La relacionista del Comando Norese de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad ofreció los detalles de narcóticos ocupados en esta ciudad en medio de operativos. Sí, tenemos que nuestra Policía Nacional les informa que unidad de antinarcóticos acompañados del Ministerio Público realizaron un allanamiento en la calle Profesor Juan Bos del Seto de los Rieles, aquí en San Francisco de Macorís, donde reside un tal Jababa, el cual se encontraba en dicha residencia y responde al nombre de Juan Alberto Domínguez Liranzo, alias El Jabao, de 59 años. Este reside en la dirección antes mencionada, ocupándole en el gavetero una funda plástica conteniendo en su interior la cantidad de dos porciones de un polvo blanco, se presume es marihuana, con un peso aproximado de 255.7 gramos a uno determinado por el NACI. En cuanto al revenido y lo ocupado, se encuentran bajo control del Ministerio Público. Joanny Correro, NTN, su noticiero regional.